Hace mucho, mucho tiempo, en un reino muy lejano, existía un rey que escondía un secreto. Un rey calla de quieto sobre el agua, su reflejo en la barca, mira a solas, a su reina, a su reina sin corona. Ah, los sonidos del momento, un crujido, un beso, el viento, dos amantes en secreto, la vida les guarda un reto de amor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!